...o la hora de la revancha. Chánfala, esto está vivo el condenado. Es que ya como que se desarmó. Ay, caray. Pero ahí viene, ahí viene. ¿No te gustó? ¿Estás segura que no se le olvidó cocinar a Luna? No, no se cocina. El sushi se come así, tudito. Bueno, pues si usted lo dice. Ay, mira, guacamolito, qué rico. No, no, es wasabi. Y es picante. Muy picante, mi amor. ¿Picante? Ajá. ¿Me vas a hablar a mí de picante? A mí el picante no me hace nada. Mírate que hasta mi mamá le ponía picante a mi biberón. ¿Te gustó? ¿Por qué no le das agua? Dale a mí, ¿no? No, no, eso saque, eso saque. No, no. No, no, cuidado ahí con el marcianito. Ay, ay, Dios mío. Ese masaje sí me estupió, pero hasta la nariz. Te dije que era wasabi. Picante. Picante. ¿Cuál picante? No, para nada. Lo que pasa es que se me fue así como un arrocito chueco. Señorita, ¿no tendrá algo así como más picante? No, no tendrá algo así como más picante. Llora, ¿por qué tan tarde? Ese cochino cañón. Pasa cada mil horas. Sí, ¿verdad? Ay, mi hijita linda, gracias. ¿Qué? ¿No piensas de darle de comer al hombre de esta casa? Ya voy, gordo, ya voy. Toma, Anita. Ay, muchas gracias. Oiga, no, pues así sí me van a dar ganas de comer. Qué diferencia. En realidad no es obligatorio comer con los palitos. Esas son cosas que nosotros nos copiamos para hacernos los mundanos y sofisticados. ¿Qué tal? Mira, yo también voy a comer con cubiertos. ¿Ya te sientes mejor, amor? Sí. ¿Sí? Sí, mi amor. Ay, ahorita que estábamos comiendo con los palillos me estaba acordando. Cuando yo era escuincla tenía cantidad de estos palillos. Y jugaba a los palillos chinos con mis amigas. Y había una jugada que jamás, jamás de los jamases me fallaba. Y era una cosa más o menos así. Bueno, debería ser la mejor de ese juego, ¿verdad? Perdón. Ana, mi amor, ¿qué te pasa? Déjala, David. Deja que se divierta porque es como una niñita. No. ¡Aprendan, muchachos! ¿Qué? ¡Dale! ¿Y a ti qué te pasa, mi reina? ¿No viste el golazo que acabo de meter? Ay, estoy aburrida. Ya sé. Porque mejor no me invitas a algún lado. Pero te bañas, ¿eh? Ay, yo sabía, mi reina, que algún día me lo ibas a pedir. Lo sabía. Tonto, es en serio. Ay, ¿por qué no le dices al Chucho y nos vamos, o sea, de reventón? Ay, o sea, que es con el Chucho. Ay, fresa. Ya, ya, perdón. Perdón. Solamente déjame ponerme algo decente y te veo al rato. Bueno, 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 yo también me voy a arreglar y nos vemos al rato. Me veo al rato. Bye. Bueno, muchachos. Bye. Bueno, dale. Este juego se acabó porque Chucho y yo nos tenemos que ir. Ah, gallinas. Practiquen, practiquen. ¿Qué? ¿Qué? ¿Si perdieron? Hola, Lijo. ¿Por qué paraste el juego? ¿Qué comiste, hombre? ¿Salami? ¿Qué? Bueno, ¿te acuerdas que el otro día sentencié a Lucecita? Puras promesas tuyas, como siempre. Ay, ya cállate, hombre. Tal parece que hoy quiere pagar su sentencia. Pero es que la traigo loquita. ¿Qué puedo hacer? La traigo loca. Ay, ay, a propósito. Me dijo que sí quería te invitar, pero no creo que quieras ir, ¿no? Clarines y cornetas. Párale. Ya, bueno. Es la segunda vez que te ponen mi camisa y mis medias. No, no, no. Los calones son míos, hijo. Los calones son míos. Los tuyos me quedan muy chiquititos. Ya quisieras tener tú lo que tengo yo. Ay, si ya quisieras tú tener lo que tengo yo. Buenísima toda la cena. Oye, Anita, pero no, no tienes que hacer eso, por favor. No, 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 pero es lo menos que puedo hacer, oiga. Yo estuve trabajando de mesera. Y le agarré el truco luego, luego al asunto. Pero dime, ¿te gustó la comida? ¿Sí? Sí, 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 mucho. Bueno, la verdad es que no tanto. Bueno, no, ya la medaneta es que me la comí porque sí me estaba muriendo de hambre. Y no me supo nada, ni el chilito ese picantito que no me picó nada, ni nada de la comida. Te entiendo perfectamente. A mí me pasó lo mismo con el sushi. Pero verás que luego te vas acostumbrando. Sí. Bueno, déjeme llevar estos trastecitos a la cocina y después seguimos chateando. O sea, se conversando. Yo te ayudo. Mi amor, no es necesario, ¿eh? No, no importa, de verdad. Te abro la puerta por aquí. ¿Por acá? Ah, sí. Pasa. Gracias. De nada. ¡Ay, qué horror, Ana! ¡Ay, qué horror! Tú no sabes lo que significa esa vajilla para Graciela. ¡Ay, no! ¡Petola! Lo siento. Lo siento, es que yo... Anita, por Dios, mira, la vajilla es lo de menos. Tú estás bien, no te hiciste daño. No, no, no. No, tranquila. Yo hablo con ella. ¿Qué clase de indignación agarré hoy por culpa de tu hija, mi hijo? Dame dos, que esto no sirve. Sí, ella está muy rara últimamente. Dulce siempre ha tenido su genio, pero eso de venir aquí, insultarte y decirte todo eso... Dos. Pues no, no sé. No parecen cosas de Dulce. No, bien parecen cosas de Ariana. ¿Eh? Para mí que la mujer de tu hijo le está envenenando el cerebro. Es posible. Dame una. ¿Y qué te digo de mí? ¿De ti? ¡Ay, mi hijo, de todo! Que tú eras igual que todos los hombres, que no sé qué, que no sé cuánto. No, 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 si hasta el pobre David agarró los suyos, chico. Qué injusticia, por Dios. Tan bueno y tan formalito que es ese muchacho, ¿verdad, Adelardo? ¿Ese muchacho? Ese muchacho va a llegar bien lejos. Porque tiene excelentes sentimientos y está claro en lo que quiere en esta vida. Yo sí estoy orgulloso de mi hijo. ¡Mi hijo! ¿Qué pasó con tu vajilla, Graciela? ¿Todo bien? No, nada. Fue más el ruido que el daño, realmente. ¿Segura? ¿Segura? Anita es un sol. Te felicito, David. La verdad que se ve que es una buena muchacha. Y además simpaticísima. Sí, sí, muy simpática. ¿Por qué crees que me casé tan rápido con ella? Es tan buena que si no me apuro, llegan los gavilanes y me la vuelan. Uy. No, ¿sabes? Que sí, realmente es un sol de mujeres impresionantes. Una mujer muy especial. Es de esas mujeres que solo se enamoran una vez en la vida y para siempre. De un solo hombre, por supuesto. Claro. Disculpen. Hi, honey. ¿Me disculpan un momento? Sí, sí, claro, por supuesto. Sí. Maggie tiene citatorio mañana con el juez para ver y decidir qué hacemos con ella. Está totalmente drogada. ¿Por qué? ¿Qué tal los invitados allá? Yo sabía que ibas a solucionar. Oh, recuerda que tengo que parar a comprar mis medicinas para la atención, ¿ok? Yo también. Un beso. Ya verán qué apel...